Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como el frano en sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vuelta Y al trabajo van los jornaleros Y arriba Michoacán y Guanajuato A las cinco ladraban los perros A las cinco ladraban los perros Sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guarachis ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Y a las cinco ladraban los perros Tres camisas, que son neutroneros